La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la tarde de este 22 de marzo, a las 18.11 horas, el volcán Popocatépetl registró una explosión con contenido alto de ceniza. A través de su cuenta de Twitter, también compartió un breve video del momento de la explosión captada por la cámara de monitoreo Alzomoni, en el que se observa la columna de humo de dos kilómetros de altura que provocó y se extiende dirección este. La explosión del Popocatépetl provocó la dispersión de fragmentos sobre las laderas del volcán, a una distancia aproximada de un kilómetro. Notimex